La literatura siempre tiene autobiografía. No hay nada que se publique, que no tenga su raíz. La literatura siempre tiene su autobiografía. La literatura propia aún más, porque cuando hay libros que leemos que parecen nuestros, nuestras autobiografías, pero cuando la literatura proviene de uno mismo, la tentación obviamente es contarse parte de su vida. Lo que me interesaría sobre todo de Juan Carlos Galindo es que explique quién es el personaje, el periodista, en función de la personalidad que has ido desarrollando tú mismo como periodista. Y en ese respecto, debo decir algunas cosas. El periodismo genera a muchos tipos de personas. Los periodistas no son todos una pieza. Cuando la gente habla de los periodistas y dice los periodistas, parece que hay un universo compuesto de uno, que se repite, se repite, se repite. Tú eres un buen periodista y una buena persona periodista. Una buena persona periodista, es decir, alguien que se preocupa por la vida de los otros, que tiene siempre una palabra justa o exagerada para que el otro disfrute de la amistad o de la consideración de ti como lector o como compañero, casa poco con el hecho de que luego te hayas abocado dentro de la novela negra a un asesinato tan múltiple como el que pasa en Ontoria. Me gustaría saber cómo te acercas tú a la bondad propia y a la maldad que transcribes, por así decirlo. Bueno, Juan, gracias por llamarme buena persona y por presentarme así. No estaría tan seguro, pero es una pregunta casi psicoanalítica. Yo te diría que casi sin querer he conseguido que el personaje protagonista, Jean Ezequiel, fuera un poco un trasunto de mi propia persona y al mismo tiempo alguien distinto, pero que comparte algunas cosas esenciales. Yo intenté, por la vía del detalle, despistar al lector. Lleva pajarita. Ah, claro. Es periodista. Bueno, al final del libro esa descripción existe. Existe, claro. Existe y está perfectamente. Era un hombre de traje oscuro a rayas, pajarita roja, rematada con plumas de perciopelo. Exacto. Eso era porque era noche vieja. Pero con esos detalles, que son muy propios de lo que yo normalmente llevo como vestimenta, intentaba también que el lector dijera, ah, pues es él. Y luego engañarlo con cosas que no son para nada mías, que también están ahí. Pero lo que sí que es totalmente mío es esa capacidad para perseguir algo con ahínco y buscar algo con fuerza y empeñarse y seguir y saber en esa persecución de algo rodearse bien. Porque una cosa que tiene es que no es el detective brillante, no es Sherlock Holmes, no es Axel Dupin, es un tipo al que le ayuda. Le ayuda a su mujer, le ayuda a su jefa, le ayuda a una fuente que tiene por ahí que no sabemos quién es. Un primo que lo odia. Un primo que lo odia. Y que creíamos que nos iba a crear problemas en Ontoria. Pero no, en Ontoria pueblo. Ayudó, ayudó. Al final ha creado cierto feeling con el pueblo que yo no me esperaba. Bueno, entonces, cuando uno escribe yo no creo que esté pensando. Escribo como una buena persona, voy a intentar hacer un personaje que es una buena persona. Ha salido más o menos así. Yo creo que él es algo más, es que no lo sé, pero creo que es algo más ingenuo que yo. Pero a lo mejor no, a lo mejor soy así de ingenuo y lo que pasa es que no lo he visto. Una cosa curiosa con el personaje es que me han ido diciendo cosas de él que yo no veía cuando lo escribía. Entonces estoy descubriendo al personaje en ciertos aspectos ahora. Pero en algunos momentos yo he creído, y eso no es en absoluto malo para el desarrollo de la lectura. Yo he visto a Juan Carlos Galindo. Ahí, en la actitud con la que se refiere o escucha lo que sus jefes le van diciendo. En el sentido de que por dentro tú estás, y eso como personaje del libro podría ser evidentemente que yo me equivoque del todo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tú, el personaje que eres tú en el libro, le está diciendo que sí al jefe y a la vez le está diciendo que no. Pero le está dejando creer que él sí le da la razón, ¿no? Claro, pero es que ¿dónde hubiera terminado el periodismo si los redactores hubieran dado siempre la razón al redactor jefe? Es parte del mecanismo de relación de poder que hay entre los que están más abajo con los que están un poco más arriba, que tiran para sacar historias. Lo cierto es que has escrito un libro en el que el periodismo es fundamental. No solo la indagación policiaca, sino el hecho de que es, lo dice en algún momento el personaje, el narrador, es también un detective. Va como detective a las cosas. Y ese detective tiene una moral. Y esa moral es que no quede impune un crimen de esa naturaleza. ¿Eso nace así o eso va ocurriendo así? Eso nace así. O sea, yo tenía claras varias cosas de una novela que, como supongo que todas, ha evolucionado mucho según iba escribiéndola. La primera es que iba a ser un periodista, porque yo quería hablar de un mundo que conocía. Me parecía que, sobre todo por una primera novela, era mucho mejor hablar de algo que yo tuviera próximo y que conociera bien. También que iba a ser un crimen sin resolver y también que el periodista iba a ejercer de esa especie de detective amateur. Y lo que surgió durante la novela fue el hecho de que su moral estuviera basada más en esa persecución, cueste lo que cueste, de una verdad, que en ciertos preceptos morales. Es decir, él, que termina, entre otras cosas, haciendo un allanamiento en Morada, al principio se presenta como un tipo estúpido. Pero como atolondrado, ¿no? Un poquito. Él no trata de hacerlo. No, no, claro, no rompe ningún cristal, no amenaza a nadie. Vio aquello abierto y que iba a ser, ¿no? Lo que pasa es que era la casa de otro, claro. Y hasta ahí. Pero el otro se pasó. Claro, claro. Pero ahí entramos en lo del cine y los medios. Pero él cree que no iba a entrar. Él, durante toda la primera parte de la novela, lo que hace es criticar a la antigua casta periodística, digamos, por, entre otras cosas, tomarse muy a la ligera esos preceptos morales. Y luego, al final, él se da cuenta de que, a veces, no hay otra manera de hacer las cosas. Lo que no renuncia es al empeño en la búsqueda. Tú, como narrador, ya has pasado la rivalidad y has hecho tu novela. Pero como periodista, ¿aquí qué has aprendido? ¿Qué te has ido enseñando a ti mismo sobre cómo tratar un asunto que se convierte en un misterio y que, en definitiva, es una noticia y, de pronto, se convierte en una obsesión? Vaya pregunta. A ver... Son tres preguntas. Por el precio de una. Vaya tres preguntas. Rebajas, Juan Cruz. Lo que he aprendido, luego, reflexionando sobre la novela y sobre el periodismo, que me ha dado lugar a bastantes reflexiones sobre esto, es que, si bien el tiempo va en contra de la resolución de los crímenes y, sobre todo, de pillar al malo, va a favor de cierto periodismo, de largo aliento y de la literatura. A veces nos damos demasiada prisa. Y ahora ya ni te cuento en el mundo del periodismo. A veces, una semana para trabajar un tema es un mundo comparado con sacarlo al día siguiente. Pero, claro, en un crimen, a veces, y eso desgraciadamente en España no hay mucha tradición, a veces lo que hay que hacer es coger ese crimen y estarse tres años, cinco años, ocho años, investigándolo hasta la última brisna para después escribir. Y, en ese tiempo, el crimen, la sociedad, tu vida, ha evolucionado de una manera que le da a ese relato una altura literaria que no tenía antes. Y, entonces, creo que, a veces, lo que he perdido, sobre todo, es que nos damos, parece obvio, pero yo creo que el periodismo no está tan claro, nos damos muchas veces demasiada prisa con todo. Tú has tenido un maestro en la lentitud, pero también un maestro en el periodismo de sucesos en el país, que es Jesús Duba, que acaba de publicar, además, un libro sobre un caso que tampoco era pequeño y que es un asunto bastante nutritivo como periodismo, pero también como literatura. Me pregunto, y lo que primero me pregunté, al preparar el trabajo sobre esta historia, que algo que tú mismo, tu personaje, siempre, cuando yo digo tú mismo, tú piensas que estoy hablando del personaje que tú creas, ¿no? Me interesaban los crímenes sin resolver. Digamos que los crímenes sin resolver, pero otras cosas que ocurren que no se resuelven, también de importante te llaman la atención y luego háblame de los crímenes. Claro, las cosas que no están resueltas, para las que no hay una respuesta, llaman mucho más la atención. A algunos espíritus más inquietos o más pesados, como el mío, les llama más la atención. Y ya si se trata de crímenes, totalmente. Y es que además, en las sociedades occidentales, menos en Estados Unidos, se resuelve un porcentaje de crímenes altísimo. Lo pone, las estadísticas las pone. Pones muchas estadísticas en todo el libro. Es como si tuviera ahí un redactor jefe mirándote. Ahí está el eje periodístico. Hay dos cosas con los crímenes. El crimen, que es el eje central de la novela, el asesinato de tres personas de una misma familia anontoria, eso es inventado. Son piezas de un puzzle que está compuesto de distintos crímenes reales, pero al final es ficción. Pero luego todos los datos de los que él habla periodísticamente son datos reales. de cómo está el estado del crimen en el mundo. Y hay más crímenes sin resolver en Estados Unidos que personas que estadounidenses murieron en la Primera Guerra Mundial. Es muy fuerte. Pero hay un elemento simbólico que adquiere una enorme importancia en el libro, aunque he citado dos o tres veces, que es la familia, espérate que no quiero, porque no lo tengo contado, la foto de los Miyazawa. Es decir, esa es una historia que también parece ficción. Es que claro, tú haces una novela con el caso... Pero cuenta la historia de los Miyazawa. Con el caso de la familia Miyazawa y no te la coge ningún editor. Una familia, el 30 de diciembre del año 2000, muere en su casa, unos apuñalados, otros asfixiados, por alguien que se queda toda la noche en la casa, deja todo tipo de rastros de ADN, navega con el ordenador de la familia, se ducha, va al baño, come de la nevera... ¿Defeca? Defeca. Y no tira la cadena. Come de la nevera y cuando se hace de día se va. Alguien lo ve salir, un tipo con un sombrero, no se sabe nada más. ¿Con un sombrero también? También. Un sombrero así como de skater, estos así para abajo. No se sabe nada más. La policía japonesa, famosa por la cantidad de crímenes, el porcentaje tan alto de resolución de crímenes que tiene, lleva persiguiéndolo 23 años, han hecho más de 10.000 interrogatorios, no han llegado a nada. Entre otras cosas, pistas fascinantes que, si las pones en un libro, te las tira a la cabeza el primer editor que lo coja. Hay restos de arena que dejaron unas zapatillas que llevaba el agresor, el asesino, de una arena que viene de un desierto del sur de California. O sea, tiene que ser un marine, alguien que estaba desplazado a Japón y nunca se sabe. Cuando tú lees eso, tú como lector, cuando lees esa historia, aparte de que te pueda interesar para un libro tuyo, ¿cómo sientes tú esa persistencia de la maldad en la sociedad? ¿Cómo interpretas tú que las personas llegan a ser tan malas que son capaces de matar así, igual que mataron en Montoria? Es que es complicado. Hay un momento en el que hay un auténtico malestar cuando te enfrentas a eso, pero supongo que como es algo lejano y que no te ha ocurrido y que no... Al final se transforma, es lejano en el tiempo ya y es lejano geográficamente. Al final se transforma más en cierta fascinación literaria, incluso si quieres detectivesca, de leer todo lo que hay, de escuchar. Hay un podcast magnífico que se llama Faceless sin cara, que lo narra Nicolás Obregón, que ha escrito también un libro sobre ello. Entonces te metes en esos frutos culturales bien hechos sobre algo que está sin resolver y digamos que te absorbe de una manera como le pasa al personaje. El personaje al final ya por los Miyazawa es casi un fetiche. Lleva la foto en el bolsillo, como la llevo yo, por cierto. ¿De Miyazawa? Fíjate, fíjate. Esto es de, como la película esta tan perversa, no reciente, que unos que se dedicaban a matar a sus sueños, criados que se dedicaban a matar a sus sueños. Una película japonesa, también. Perdón. No, no, no. Entonces para él se convierte en una especie de fetiche y en el símbolo de toda una obsesión por asuntos que no están resueltos. No me queda muy claro, con respecto a la primera pregunta que te hice, ¿cómo siendo tan buen tipo, tú te fijas en tipos tan malos? Porque están ahí, ¿no? O sea, están ahí, afortunadamente, en las sociedades occidentales, de manera muy tangencial, muy apartados, pero están y me interesan más. Creo que tienen más material literario y tienen más interés a la hora de estudiarlos que los buenos. Y tú has ido a buscarlos a tu propio entorno en Montoria. El otro día pusiste en internet el contento que tenía la gente de Segovia en ir a la presentación de tu libro, en encontrarte contigo. Tú estabas muy contento, lo describías todo muy bien, pero estás escribiendo sobre un lugar cercano a tu pueblo en el que se produjo una barbarie. ¿Tenías miedo de que allí se te recibiera de uñas? Sí, yo tenía mucho miedo de mi mujer más, pero al final no ha resultado así. El tema era coger un puzzle de casos y hacer un caso ficticio y meterlo en un sitio pequeño, en un sitio pequeño que yo conociera. Me interesaba que la novela se desarrollara básicamente en Segovia, pero para el crimen me interesaba algo rural, más, todavía más pequeño, porque creo que las relaciones, esa intensidad de las relaciones amor-odio que se dan en los sitios pequeños, que se dan de manera más intensa, todavía se da más cuando es más micro. Entonces, yo conocí a ese pueblo, conocí a Montoria porque mi padre tenía familia allí. Había ido de pequeño, lo recordaba bien. Lo cuentas en cierto modo. Exacto, eso es bastante mío. Entonces, digamos que me pareció el contexto perfecto para ponerlo, si bien la novela se desarrolla básicamente por las calles de Segovia, que son un escenario magnífico para cualquier novela y se han hecho muy pocas y negra creo que ninguna. Entonces, sí que había cierto miedo. Está todo hecho desde el respeto. Hay un momento, por ejemplo, en el que se describe una escena que luego tiene que ver con la trama, por cierta historia de la matanza tradicional del cerdo, y está hecha con mucha información y con mucho respeto. Y hay veces que al personaje, que es el que va un poco de listo o de incauto en el pueblo, al final son los del pueblo los que le demuestran que ni son tan catetos, ni son tan rácanos, o sea, él mismo se va dando cuenta. Entonces, había una especie de relato en claroscuro del pueblo, que es un sitio muy feo, muy triste, muy pequeño, pero que la gente no tiene por qué ser tampoco, aunque yo haya puesto ahí un crimen terrible. Bueno, pero ellos le dicen al reportero, digamos, al que se escribe en primera persona, que esto, él se ha equivocado, que él está suponiendo que allí todos son unos garrulos, ¿no? Claro, claro, entonces intentan demostrarle que no, aunque bueno, tampoco es que haya allí en Ontoria, no es Oxford, pero sí, y él se va dando cuenta y es parte de la evolución del personaje. ¿Por qué quisiste que fuera justamente Ontoria, un pueblo así? Y por qué quisiste describir tu pueblo, bueno, Segovia, que por cierto, tiene unas descripciones que te dan ganas inmediatas de ir allí, no solo a comer cochinillo, sino a ver cómo es incluso el invierno, que es tan duro en Segovia. Es decir, ocurren todas las estaciones en tu libro. ¿Por qué Segovia y no, yo qué sé, un lugar del Pirineo? Pues por una idea que tenía muy clara desde el principio y era, por lo mismo que escribía de periodismo, escribe de lo que conoces. Ese gran lema que ha sido una guía que he tenido siempre presente a lo largo de la escritura. Y yo, que viví los primeros 20 años de mi vida en Segovia, y es una ciudad a la que he seguido yendo todos los meses, es el sitio más próximo a mi experiencia vital que tenía. Y además, es que no había que hacer prácticamente nada para que los escenarios fueran espectaculares. Elegí un ático que existe en frente a la catedral para que viviera ya en Ezequiel y desde allí hiciera la investigación, los podcasts y demás. Y es que cuando él mira por la ventana y ve el sol reflejándose en el atardecer, sobre las piedras de la catedral, es que es así. Y es que no hace falta más. Y es alucinante. Entonces, en ese sentido, Segovia, que es la ciudad que mejor conozco y que tiene otras cosas que no están tan bien, sobre todo arquitectónicamente, fuera de la ciudad monumental. Es una ciudad más normal. ¿También lo dices en el libro? Y socialmente, pues... ¿Por qué tuviste necesidad de decir eso? ¿Por lo cual te van a declarar personas non gratas los nuevos dirigentes de la ciudad? Porque muchas veces él... No quería que fuera una especie de LOA sin criterio a Segovia, que es una ciudad magnífica en la que es muy complicado vivir si se tienen ciertos intereses. Por ejemplo, entonces, el turista va, se para en la estación del AVE y entonces le llevan un autobús hasta los pies del acueducto o se para en la estación de autobuses y ya camina hacia el acueducto. Lo único que ve es una ciudad monumental, preciosa, la que se come bien, se bebe mejor y así. Pero se volvía a hacer otras cosas. Y está bien que sea otras cosas, pero la gente tiene que vivir en algún sitio. No pueden estar ahí todos en el centro monumental, rodeados de iglesias románicas y de... El libro está lleno de viajes, un viaje modesto, como corresponde a un periodista de nuestra época. Es así. Pero son viajes que van a la Plaza de Castilla, vuelven a Segovia, llegan a la Plaza de Castilla. Me pregunto, porque todo eso está relacionado con el periodismo. Y el periodismo es un elemento muy importante en todo el libro. No solo es el libro en el que sale un periodista, sino que es el libro de un periodista. ¿Qué te ha dado a ti el periodismo? ¿Qué te haya sido útil para ser ahora un narrador? Pues me ha enseñado a escribir. Aunque escribir una novela muchas veces no tiene nada que ver con el periodismo. Pero te enseña un rigor, te enseña a cuidar la frase, te enseña a insistir en un texto que no sale. Te enseña ese tipo de cosas. Es verdad que él me enseñó y me lastró. Hubo un momento en que Anic, mi editora, solo me decía, suéltate, escribe más. Ya de quitar ya tendremos tiempo. Y luego hay muchos artículos que se han quedado así. Perdón, muchos capítulos que se han quedado así. Muchos capítulos son de mil pocas palabras, que es un artículo. Sí. Porque se me quedaba... 1.100 palabras. El ritmo, que es una página, el ritmo se me quedaba ahí. Entonces, luego ha habido veces que sí, ya según evolucionaba, he conseguido crecer. Hay un momento, querido Galindo, en que lo rompes eso y entonces hay un ámbito poético, que está en la página 77. Yo me he hecho mi trabajo. No, 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 es que es un profesional. 77. Una vez más comprobé que casi nada había cambiado. Podredumbre, ropa tendida y una sensación general de descuido y envejecimiento prematuro de fachadas y rostros. Dejamos atrás las fábricas de plástico abandonada. Algún olmo muerto y seco. Y las vacas de mirada no nadada antes de llegar al puente viejo que cruza la vía del tren y da a la parte antigua del pueblo. Ahí también todo estaba más o menos como lo recordaba o como quizá quería recordarlo. Era menos rural, sin duda, más barrio de las afueras de una ciudad de provincias, con sus bloques de cuatro pisos aplastados unos contra otros en calles estrechas. Pero ahí debían de seguir el bar Javi, el bar Rogelio, la despensa de la Feli y la iglesia a la que tantas veces habían acudido Joaquín y Consuelo con sus hijos Jaime y Sergio. El templo de un pueblo que vivía con lo justo. Un edificio sobrio de paredes encaladas, escasa luz y algunos adornos horteras. Ahí hay una voluntad de estilo y una voluntad de decir esto que yo voy a... Puede ser horrible, pero yo quiero darle belleza. Y le das la belleza de la literatura. Gracias. Es que es un poco la idea. O sea, el pueblo... Ontoria era un pueblo y ahora es un barrio asimilado. Hubo un momento en que la gente se dio cuenta en todo alrededor de Segovia que el piso que no se podían comprar en Segovia se lo podían comprar si hacían una pequeña promoción en un pueblo. Pero claro, en un sitio en el que te sales a una calle y ya hay vacas, ya, y campo, resulta que están todas las casas así, aplastadas. Y de hecho esos dos bares no tienen ni sitio para terraza en un pueblo. O sea, es como... Entonces yo intentaba que todo eso se reflejara, pero con la voluntad de describir el sitio en el que había pasado algo, que era lo que transita el libro y lo que condiciona la vida del protagonista. El ámbito del libro, de la novela, lo da el oficio que dilucida todo. Las cosas que pasan, pasan por el periódico, por los periódicos. Y está el director y está el compañero, ese compañero cínico, el que se encuentra el protagonista. Pero está el director, que es ambivalente, parece que va a echarle una bronca y luego en realidad le quiere ayudar. Pero luego le pone a uno que le jode la historia que él está llevando a cabo, o está tratando de contar. Me gustaría saber, independientemente de la experiencia que tú tienes con gente mala como yo mismo allí en el país... Por ejemplo. Exactamente. ¿Cómo ves tú a esos periodistas que dibujas? Bueno, allí intentaba hacer una panorámica del periodismo, también con textos que aparecen dentro del periódico, o sea, dentro de la novela, que son textos periodísticos utilizando ese estilo para intentar hibridar distintos géneros. Hay periodismo de agencias, hay periodismo provincial, del que luego si quieres hablamos, que es muy buen periodismo, el de las pequeñas ciudades, y también puede ser muy malo. Y hay un periodismo del periódico. No quería que fuera un periódico del país. Es un periódico más pequeño, el del que trabaja él, no se dice el nombre porque no... Pero no es el país. Es un periódico más... ¿Tiene un nombre en el periódico? ¿En el libro tiene un nombre el periódico? No. Ese es el... ¿Se habla de una referencia? Eso es. Eso es. Entonces... El adelantado de... Sí. Claro, exacto. Pero no el adelantado era el progreso. El progreso ese. El progreso ese, claro. El progreso ese. Cuando iban a salir... Las cosas reales, el adelantado de Segovia, por ejemplo, les cambiaba el nombre. Para intentar, bueno, pues eso, que no me mataran en Segovia, básicamente. ¿Dónde estaba? Sí, bueno, entonces... Intentaba reflejar todo. O sea, era una... Intentaba hacer una gran panorámica del periodismo, pero más que nada como... Casi como excusa para darle un contexto a la novela, que no fuera solo el crimen, que no fuera solo Ontoria, que creciera, que se abriera el marco. ¿Cómo veo a sus periodistas? Pues como los he visto toda la vida. Es que... Hay de todo. Y... Y yo creo que... Andrajosos de alma. Pues mira, muy bonito. A veces sí. Y de moral... Y de moral escasa muchas veces. Y luego al mismo tiempo otros que son inmaculados. Hay de todo. Y es lo que intentaba... Inmaculados con manchas, pero... Bueno, claro. Porque un periodista inmaculado, inmaculado, no puede ser nunca. No. Pero me has entendido. Y... Entre corchetes, ¿cuál es tu visión, tu propia visión, Juan Carlos Galindo, de las distintas generaciones de periodistas que has ido conociendo? Eso me lo dices porque hay una especie de enfrentamiento generacional, ¿no? Entre el Joan Ezequiel y los que estaban antes. Sí. Bueno, creo que tu generación se ha contado muy bien. Entonces, se ha contado mejor de lo que fue. Y creo que la nuestra, con pocos medios, se ha vendido menos de lo que realmente es. Quiero decir con esto. Ni el periodismo de antes era tan bueno. Ni el de ahora, ni de casualidad. Es tan malo como dicen los de antes. Luego te... Hablaré de un periodista que me parece citado aquí sin nombre. Pero... Después. Para que la gente siga escuchando. Has cebado la conversación. Muy bien. ¿Has descrito presuntos asesinos? ¿Has confesado tú como personaje cierta cobardía que es algo que los periodistas generalmente ocultan? Los periodistas son cobardes. Muchas veces lo somos. Describes a los padres del periodista. Eres duro con la madre y más condescendiente con el padre. Eso te puede traer disgustos en el mundo de hoy, excepto con Vox. Y recoges como referencia no solo a los japoneses, sino también a Rocío Vangnikov, que es una historia periodística y humana impresionante. Me gustaría si este resumen que he hecho de algunos episodios y del tono del libro se ajustan a lo que a ti también te puede interesar más de lo que has escrito. Sí, sí, se ajusta bastante. El caso de Rocío Vangnikov lo que intentaba era... Este es un caso sin resolver... Una pregunta larga para poder poner el... Ya lo sé. En el caso de Rocío Vangnikov lo que quería era... Yo estoy narrando un caso sin resolver que se complica mucho y en el que hay mucha gente interesada en que no se resuelva. Y hay errores policiales. Y alguien puede decir, no, critica artificialmente a la policía. No, la realidad nos demuestra que aunque hacen un trabajo estupendo, hay casos como el de Rocío Vangnikov que fueron lamentables y se llevaron por delante la vida, no textual, pero de la falsa acusada, Dolores Vázquez. Y no es el único caso en el que la policía ha fallado. Eso... Perdón un segundo. Fue tan grave eso, que hasta verla a ella, su cara, tal como la describían, nos parecía mala por su cara. Sí, también era... Lo que puede, ¿no? Había un componente homófobo también ahí muy fuerte. Sí. Fue un caso terrible. Entonces yo lo ponía ahí por un lado porque el libro está lleno de casos reales de los que el periodista habla porque es su verdadera pasión. Y por otro lado, digamos que de alguna manera para cuidarme las espaldas. Que esto pasa. Y pasa peor de lo que le estoy contando yo y de manera más grave de lo que le estoy contando. Luego la parte de los padres. La verdad es que lo tenía que haber apuntado porque ha sido tan larga la pregunta. Pero voy a ir... Voy de delante a atrás. Ah, tú sí. Lo de los padres. Lo de los padres es que... Los padres, los asesinos. Los asesinos. El miedo. Vale. Perfecto. La cobardía, sí. La cobardía. Vale, venga. La cobardía. Bueno, es que creo que es un elemento más de la personalidad de cualquiera que muchas veces, y más los periodistas, como bien dices, sobre la que no nos paramos a pensar muchas veces. O a ver si la tenemos o no. Y yo creo que para algunas cosas, sobre todo que tengan que ver con la confrontación física o con poner en riesgo mi integridad, soy bastante, bastante, bastante cobarde. Y eso se lo he dado al personaje. Los asesinos. Es que lo que pasa con los asesinos muchas veces es que no están tan lejos de nosotros como creemos. Y esa es la parte interesante del asunto. No quiero decir con esto que cualquiera pueda matar. Pero sí que el crimen, aunque sea escaso, está más cerca de nosotros de lo que creemos. Por eso lo pongo en un sitio pequeño para intentar que se vea que está ahí. Y luego lo de los padres. Podría decir que es una parte para despistar al lector, pero como los lectores tampoco conocen a mis padres, que ya no viven, pues puedo decir que era más o menos así. Con mi madre no me ha dado muy bien y con mi padre sí. Pero mi padre no es el de la novela. Hay un personaje en la novela que se llama Mariano, que es el policía retirado al que el protagonista va a consultar normalmente, que también es un loco de los crímenes sin resolver y que se hacen amigos. Me sorprendió que enseguida le invitar a comer. Sí, pero eso es muy segoviano. Eso es muy segoviano. Te invita a comer y te pone la señora cordero con patatas. Después te vas allá al piso interior de policía retirado. Y la señora te hace lo que mejor tiene y te invitan y te dan un abrazo, un par de palmas en la espalda y te digo, pues sí, un poco eso. Y otra cosa que me sorprendió es que la comida durara muchísimo tiempo. La sobremesa. Y luego un café a las seis de la tarde. Claro, porque se vician. Se vician. Son dos locos que encuentran el punto en común. Entonces se vician. Ese Mariano, que es un personaje bastante limpio, bastante blanco, ese sería mi padre. Y que se llamaba Mariano. Ahí está el juego de... No mi padre el que hace de padre de Jean Ezequiel, sino ese señor, esa figura que hace como un poco de un padre del protagonista. Le guía en la investigación, le para los pies, le baja un poquito al suelo a veces cuando se pasa de listo. Nos faltan algunos detalles. Te las has radiografiado, ¿eh? No. Hay una frase en la página 56 que trata otra vez del periodismo. Que trata otra vez del periodismo. El misticismo periodístico. ¿Dónde lo ves? El misticismo periodístico en la actualidad cuando todo el mundo está deseando irse de la redacción para ver un partido del Madrid. ¡Ja, ja, ja! De Champions. Manolo, que está aquí sentado en preafilación, es el tonto que supongo que va por él, tiene la decencia de pedirse el día libre cuando juega al Madrid. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo veo mucho místico en el periodismo, ¿eh? A lo mejor no pisan tanto las redacciones, van más a los platos. Pero hay mucha estrellita en el periodismo. Hay mucha mistificación de la profesión. Y mitificación. Bueno, también hay una frase en la que hablas de los tertulianos a los que dejas pingando, como se suele decir. Bueno. Porque se está haciendo un periodismo, digamos, de trazo grueso, sin datos. Es ese tema. Es que hay gente que está... Sin embargo, tu novela está llena de datos. Es correcto. Pero es que hay gente que está en tres o cuatro programas a la semana. Hablando de Rusia y luego del último crimen para meter miedo a la gente, o de la última ocupación. De Autoria. Sí. El último crimen de Autoria. Hay pocos crímenes en España, ¿eh? Eso es así. Hay algunas reflexiones sobre la esencia de lo que has escrito. Y de la esencia de lo que es una novela de estas características, una novela negra. Que no sé si tú tienes mano para que le llamen a los libros novelas, libros, poemas, y que dejen ya de llamar negro a lo que se escribe con letra negra, pero que puede ser negro o en bastardilla, yo qué sé. Sí, sí. ¿Tú tienes poder para que dejen de hablarse de novela negra? Sí, carezco absolutamente de poder para eso. Y de hecho es un lío de la novela negra, porque no tiene absolutamente nada que ver una novela como esta, con una novela policiaca procedimental, con una novela enigma, con una novela de espías, con un thriller de estos de psicópata que se carga a siete seguidos. ¿Puedo hablar con quien mande ahí? No sé quién manda. Mira, por de pronto, en la mía, en Salamandra le han quitado las portadas negras, porque no quieren meterlo más dentro de su colección literaria. Bueno, pues tú dices, no siempre se llega a la verdad, que hay cosas que nunca comprenderemos, misterios que no desentrañaremos jamás. Jamás. Eso tiene que ver con lo que pasa en tu novela, pero también ocurre con lo que pasa en la vida. ¿Qué cosas de la vida te resultan a ti incomprensibles que te dieran como para escribir de ello o para indagar sobre ello? Me estás psicoanalizando ya, eh. Bueno, pues una de ellas es ese poco valor que tiene la verdad, que ya se dice que él se empeña, es una misión que tiene para encontrar la verdad sobre el triple crimen. Y poco a poco le van diciendo, o se va dando cuenta, mira, es que aunque la encuentres te va a dar igual, o la sociedad no está preparada para esta verdad, o es mejor que no se sepa la verdad, guárdatela para ti. O sea, qué poco valor tiene hoy en día la verdad, y eso está muy relacionado con los crímenes y los crímenes sin resolver. No sé, por un lado estamos también en una sociedad súper comprometida, en teoría, con muchas cosas, y por otro lado creo que en lo cotidiano hay una falta de compromiso tremenda con muchas cosas. En nuestra profesión también. Esas cosas me sorprenden bastante y creo que me podrían dar material de nuevo. Y luego otra, otra. El poco cuidado que se tiene con las víctimas y con sus familias. Sí, eso se lo reprochan al periodista, los parientes sobrevivientes de aquella tragedia, ¿no? Sí, eso pasa mucho y quería meter al personaje un poco ahí, pero también el sistema tiene poco respeto hacia las víctimas y hacia sus familiares. De hecho se suele preocupar bastante más, y esto no digo esté bien o mal, pero es así, se suele preocupar bastante más del asesino si lo pilla. Lo mete en la cárcel, lo cuida. Si se me permite a mí decir alguna autoconfesión periodística, yo hasta recientemente pensé que en periodismo se podía decir todo. Y hay cosas que uno no puede decir si no está seguro o si no es útil lo que diga. Porque hacemos, podemos hacer muchísimo daño a los otros, ¿no? Entonces he hecho también esa reflexión. Sí, ahí de hecho en el libro hay un momento en el que cuando está empezando la investigación, el protagonista ya tiene algunas cosas, pero que no están del todo bien atadas y el jefe le dice, esto no lo podemos sacar. Ahora, si tú quieres en tu podcast, el podcast que él tiene, que también está narrado dentro del libro, si quieres dentro de tu podcast tirar la piedra y ver qué pasa. Ahora, tú quieres estar influyente también en eso del podcast, ¿podrías hacer que no haya podcast? Bueno, yo ya he metido el que yo quería ahí. Ya, ya está, la dos y ya está. Y ya está, sí, la verdad es que demasiado, pero como con todo... Pero ahora acaba de cerrar una empresa de podcast y se han quedado 50 personas en la calle. La primera de muchas, ¿no? No, yo no sé, yo no sé, yo no soy periodista, yo soy uno que te está preguntando cosas. Mira, los podcasts son como todo lo que se da en exceso de lo mejor y de lo peor que le ha pasado al periodismo. Algunos de los mejores podcasts de investigación que se han hecho, algunas de las mejores piezas de investigación periodística que se han hecho en la última década son podcasts, empezando por Serial, que es el podcast que hizo que toda la burbuja explotara, o sea, que toda la burbuja se expandiera. Son ocho capítulos, tiene 400 millones de descargas sobre un crimen sin resolver, producido de maravilla, han creado escuela y hay muchos que han seguido esa tónica. Al mismo tiempo te encuentras con no sé quién y no sé cuántos que invitan a su amigo y se están dos horas y media hablando sin guión, sin saber entrevistar, desastroso. Pero, como vivimos en una sociedad que los egos funcionan, pues eso está ahí. Pero al mismo tiempo, si se sabe escarbar, hay muchos, sobre todo de crímenes sin resolver y de periodismo de investigación, hay muchos... Pero ¿por qué no lo llaman antiguamente periodismo? Porque tiene que ser lo que tú pones ahí, que hace el personaje, es periodismo. Se cuenta a la gente, lo que pasa es que le pone unas canciones, canciones en medio, para que se llame podcast. Claro, bueno, sí, la ventaja del podcast, para que tengas algo a favor de él, es que todo eso que él saca, porque el podcast se divide en dos partes dentro del libro. Una es, él cuenta crímenes reales, que era la manera que yo tenía de meterlos ahí en la novela, a través del podcast, y entonces cuenta el caso de Miyazawa, cuenta Michel Mandamara y cómo murió investigando al asesino del Estado Dorado, cuenta muchísimas cosas de esas. Pero al mismo tiempo, el caso se va resolviendo en pequeñas píldoras que salen dentro del podcast, porque le van dando pistas que él cuenta ahí. Claro, a veces pasa. Si él no tuviera ese podcast, esas pistas no habrían salido. Esa es la idea. Bueno, mi hija hace podcast. Está desheredada, ¿no? No, porque ella ya es la heredera universal. Bueno, una última pregunta antes de revelarte un texto. Dices, o dice, dice el director del periódico, quiero que pienses en el periódico, luego en el periódico y para terminar en el periódico. ¿Eso es un retrato tuyo? ¿Es un retrato que has vivido? ¿Cómo ves tú hoy a un periodista actual pensando primero en el periódico, luego en el periódico y para terminar en el periódico? No lo veo. No lo veo, porque ya no sé si... Esta sigue siendo una profesión que no se puede hacer sin devoción, pero las cosas han cambiado mucho, en parte por cómo están las industrias periodísticas. ¿Qué te voy a contar? No, lo puedes contar a los oyentes, pero yo no... Es muy complicado pensar por el periódico, para el periódico y solo por el periódico. Ya eso creo que es de otra época. Bueno, el libro está lleno de sugerencias gastronómicas. Claro, es que se ve muy bien esa gobia. Y eso que quité muchas porque no quería que fuera la típica guía. La típica también es gastronómica. Antes que cualquier otra cosa. Bueno, pues, gastronómica también, me diga. Y aquí hay una excursión. Primero, a Juan Bravo. La fonda del chef Rubén Arnaz. Arnanz. Tienes que ser un amigo tuyo que te da de comer allí gratis. No me he invitado nunca, pero era el chef de Villena, era la única estrella Michelin de Segovia. Es un tipo magnífico, es un cocinero impresionante. A por la tortilla con fumé y gambas al ajillo. Las gildas gigantes y las mejores albóndigas de caza de nuestro país. Luego, a la concepción. Menos sofisticado, pero igualmente magnífico. Donde recurrimos a sus imprescindibles dos puntos. Croquetas de jamón, tortilla de patata y torresnos de cerdo ibérico. Todo regado con múltiples cervezas para mí y pago de carroovejas, carroovejas en menor cantidad para Eulalia, que supo pasarse a tiempo a la Coca-Cola. Allí, en un reservado con vistas a la plaza, con jazz de fondo y tan cómodos como en nuestra casa, se nos hizo un poco tarde. Con el bar ya cerrado y poco antes de que Marta, una de las dueñas, nos echara con una sonrisa cómplice, mi costumbre de rematar la faena con una copa de contrabandista hizo el resto. Llegué a casa moderadamente borracho y feliz. Luego hay otro párrafo. Eso es así. Pero ¿sabes lo que yo apunté al lado? Unas iniciales que decían MVM. ¿Quién es? ¿Eso puse? ¿Eso? Sí. Montalbán. ¿Te suena a Vázquez Montalbán? Sí, pero un mes. ¿Ese párrafo? Estás pasado, sí. Pero bueno, ahí está la esencia de cómo él llegó a convertir a Carvalho en un personaje que no solo investigaba, no solo se partía los sesos para ser un buen detective, sino que además, como el personaje de Montalbán, le gustaba comer por las noches y más. Sí, 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 ahí está, claro. Es un maestro, pero bueno, no pensaba en... o sea, pues ahí está, sí. Es que me parece demasiado la comparación, pero bueno. Bueno, Galindo, muchas gracias y una buena oportunidad. Gracias a ti. Gracias. Hay un par de comentarios en el chat de... Ah, fenomenal. Más que nada, que cómo son. Sí, sí, claro que sí, sobre todo son elogiosos, entonces hay que decirles más. Vale, genial, estupendo. Entonces aquí está Peyo, que dice, qué clase tiene Juan Carlos, qué cuánime siempre y comedido, qué justo en sus palabras y en sus valoraciones. O sea, que quede aquí. Fenomenal. Y otro comentario que dice, ojalá todos en el oficio fueran como Juan Carlos Galindo. Madre mía. Así que aquí está. Y no paga a nadie, qué bien. Aquí está. Aquí está. Pues gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias Juan Carlos, muchísimas gracias Juan. Ha sido una charla verdaderamente interesante. No sé si decir negra, ¿no? Negra, ¿no? Será... Negra espalda del tiempo. Negra espalda. Casi luminosa. Ha sido muy luminosa en esta colección de salamandra policiaca, que es verdad que ahora es blanca, blanquísima, y llena de apreciaciones muy interesantes sobre el periodismo y sobre la vida, ¿no? Que es al final lo que... Debo decir que Galindo reclama mucha pregunta. El micro. Que Galindo reclama mucha pregunta. Sí. ¿Tú te encuentras con Galindo y te dan ganas de enseguida preguntarle algo? Sí. ¿Pero te ha quedado a gusto o qué? ¿La hacemos otra vez? ¿Eres capaz? Sí. Pues muchas gracias a todos los que nos han seguido también por Instagram y a todos los que han podido venir esta tarde ya del último día de junio. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias.